¿Te imaginas una lista de las mujeres mayores de 50 más bellas del mundo elaborada por inteligencia artificial? Pues ya existe, y aquí te mostramos algunas de ellas. Jennifer Aniston, la eterna Rachel de Friends, sigue siendo un icono de belleza a sus 55 años. Salma Hayek, la mexicana nos enamora con su belleza natural a sus 57 años. Halle Berry, elegancia y talento a sus 57 años. Una diosa. Mónica Bellucci, la italiana nos cautiva con su belleza clásica a sus 59 años. Nicole Kidman, una belleza atemporal que nos sigue conquistando a sus 56 años. Cindy Crawford, la icónica top model sigue luciendo espectacular a sus 58 años. Julianne Moore, sofisticación y talento a sus 63 años. Demi Moore, elegancia y belleza sin edad a sus 61 años. Sandra Bullock, una sonrisa radiante y una belleza natural que nos encantan a sus 59 años. Sharon Stone, la mujer fatal del cine sigue siendo un símbolo de belleza a sus 66 años. ¿Qué opinas de esta lista? ¿Añadirías alguna otra famosa?